263 comparendos aplicados a la Policía del Departamento de Risaralda en los 11 municipios correspondientes. Estos comparendos han sido por el incumplimiento al Decreto Presidencial 457 y, de igual forma, a los decretos municipales. Asimismo, la Secretaría de Tránsito y Transporte ha realizado cuatro comparendos en los diferentes ejes viales de la jurisdicción. En Santa Rosa de Cabal, el municipio más poblado, está realizando un trabajo coordinado con la Alcaldía Local y la Policía Nacional, con el fin de poner en funcionamiento el Centro de Reflexión, el cual consiste en que mediante los diferentes controles que realizan los uniformados, se detectan personas que, sin ninguna justificación, son sorprendidos deambulando en las calles. Estos ciudadanos son conducidos al Coliseo Local Bayron Gaviria y allí, cumpliendo las reglas de bioseguridad de dos metros de distancia y con la asepsia al ingreso, reciben charlas sobre la prevención y manejo de seguridad ante la pandemia del coronavirus. Cabe resaltar que las personas que reinciden en incumplimiento del autoaislamiento son sancionados con su respectivo comparendo.